Se conoce como melena a las evacuaciones de color negro. Hay varias causas de evacuaciones de color negro. No nada más significa que hay un sangrado de tubo digestivo. Algunas causas son el subsalicilato de bismuto, es decir, el pectobismol, el consumo de betabel, el chocolate, algunos colorantes, algunos dulces o betunes, de algunos pastelillos, pueden provocar evacuaciones negras. Si no consumiste nada de eso y tienes una evacuación negra, probablemente indique un sangrado de tubo digestivo alto. ¿Qué queremos decir con sangrado de tubo digestivo alto? Que es un sangrado en estómago, duodeno o una parte alta del intestino delgado. Si ese es el caso, acude con tu médico, no lo dejes pasar. Y más si viene acompañado de síntomas como dolor abdominal que tuviste algunos días antes. Acude con tu médico. Te lo dijo, doctor Julio.